¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo del programa de entrevistas hoy por hoy, un programa que hacemos de manera conjunta por la radio de la Universidad de Talca y el canal de televisión Campus TV. En esta ocasión vamos a conversar sobre dos eventos masivos y gratuitos que está organizando la Universidad de Talca, particularmente para aquellos estudiantes que quieren ingresar a la educación superior. Para conversar respecto a estas actividades nos acompaña Sandra Gutiérrez, coordinadora de la unidad de promoción de la Universidad de Talca de la Dirección de Acceso a la Educación Superior. ¿Cómo estás, Sandra? Muchas gracias por acompañarnos. Hola, Francisca. Gracias a ti por la invitación. Bienvenida, Sandra. Vamos a comenzar de inmediato, Sandra, preguntándote algunos detalles de esta actividad denominada Abre Puertas y que ya se ha desarrollado por quinto año consecutivo en la universidad. Cuéntanos de qué trata, quiénes pueden participar. Esta es la quinta versión, tal como tú lo mencionas. Es una actividad que convoca a los estudiantes principalmente, ya estudiantes de enseñanza media. Nosotros nos hemos querido enfocar en diferentes públicos. Primero comenzamos con los primeros y segundos, terceros y cuartos, pero las dudas siempre están. Entonces, ahora es abierto a la comunidad. Los padres que quieran acompañar a sus hijos, digamos, en esta actividad, bienvenidos. Van a haber actividades deportivas, talleres, pasantías, información de todas las carreras en general. Y bueno, la universidad abre su puerta, abre los laboratorios. Los estudiantes van a poder acceder a lo que no siempre. Por ejemplo, generalmente nosotros hacemos actividades como visitas guiadas o charlas muy específicas. Ahora los estudiantes van a poder saber participar de distintas actividades, hacer actividades prácticas, entrevistarse con los profesores, por ejemplo, o con alumnos de la federación. Entonces es una actividad entretenida, dinámica, así que está toda la comunidad invitada. Esto es el 31 de julio. 31 de julio, día de semana, para que la gente lo tenga claro y pueda participar. Cuéntanos un poquito esto del recorrido. Hoy día están integrando también a los propios alumnos de la universidad que sean parte de estos monitores para poder también ambientar a los chicos para que puedan conocer la universidad. Hay nuevas modalidades, hay también una integración un poquito más, tiene que ver con actividades sociales, con actividades que van a laboratorio, me decía. Van a ser no solo el clásico recorrido por estos talleros, estas salas que a veces se tornan un poco frío. Esto es un poquito, un ambiente un poquito más amigable, me decía usted. Claro, efectivamente. Los estudiantes, bueno, como nosotros convocamos gran cantidad de personas, la idea es que cada bus que llegue a la universidad tenga su monitor a cargo. Entonces, este estudiante de nuestra universidad les va a hacer un recorrido, que ya lo tenemos ahí en la página web de www.admissionutalka.cl. Ahí ustedes pueden ver el recorrido en el que nosotros vamos a acompañar a todos estos estudiantes. Los chiquillos les van a entregar información de la universidad, información cortita, digamos, de las carreras, y los va a acompañar en todo el recorrido y luego cada uno, de acuerdo a sus intereses, puede recorrer los STAN o la facultad, inscribirse en los talleres, en los laboratorios, que a ellos más les agrade. Sandra, esto dura toda la jornada. ¿A qué horas comienza? ¿Hasta qué hora se extiende? ¿Hay distintos horarios los que se puede realizar esta visita? ¿Es continuo durante el día? Cuéntenos un poquito. Es durante todo el día. Esto comienza a las 9 de la mañana y en horario continuado hasta las 5 de la tarde. ¿Cómo se pueden inscribir y quiénes se pueden inscribir en esta actividad? Bueno, lo ideal es que participen los estudiantes de cuarto, que son los que, digamos, necesitan tener la información para tomar buenas decisiones al momento de elegir una carrera. Entonces, yo siempre atiendo a muchos estudiantes y les digo, tienen que darse la posibilidad, el tiempo de conocer, de investigar, para tomar una buena decisión. Y este es un excelente ejercicio, tal como los ensayos, por ejemplo, que planificamos la dirección. Y todas las actividades para que ellos conozcan la oferta académica y aclaren sus dudas y puedan decidir con, digamos, con entusiasmo y decidido. Y eso es importante porque no solo se muestra en carreras, sino que también la vida estudiantil, todo lo que es la universidad propiamente tal, que eso también es muy importante considerar muchos aspectos al momento también de ingresar a una de estas instituciones. Y esto va a abarcar mucho más que una simple carrera. Claro, ellos van a ver el quehacer universitario, conocer la infraestructura. Por ejemplo, van a tener acceso a participar de la clínica de simulación, donde los estudiantes de la Facultad de Ciencia de la Salud practican con fantoma, que tienen emociones que simulan emociones reales. Por ejemplo, van a poder los estudiantes que se inscriban en una pasantía de medicina o en una pasantía de odontología, ellos van a poder ingresar y ver un parto lo más real posible con un fantoma, con un muñeco, ciertos de estos de plástico, pero que llora, que grita, que siente dolor y que muere. Entonces, es sumamente entretenido este tipo de actividades. Sobre todo que hoy día los chicos necesitan otro tipo de formas de generar atención, ¿no es cierto? Y también la universidad y todo lo que es la educación en estos tiempos tiene que ir acomodándose también a estas nuevas generaciones. Así es. ¿Cómo pueden inscribirse para participar? Mira, para inscribirse en nuestra página www.admissionutalca.cl, inmediatamente te tira un banner que dice Utalca Abre Puertas y ahí se inscriben los colegios. ¿Se pueden inscribir solo colegios o puede, por ejemplo, un grupo de compañeros, de amigos o a lo mejor un grupo de alumnos que quieren ir acompañados de sus papás? ¿Cómo lo pueden hacer? Mira, están las dos posibilidades. Nosotros generalmente, como son estudiantes o menores de edad, tienen que venir a cargo del grupo un profesor. Así que es lo que más recibimos. Pero también existe la posibilidad de que quiera participar un papá o un apoderado, un estudiante que en realidad su colegio no puede y que él quiere venir en forma particular. También está la opción de que él pueda inscribirse. Y esto es abierto para toda la región y no solo para la región, porque veíamos el año pasado que también llegan a establecimientos de otros puntos del país, ¿verdad? Sí, sí. Para todas las personas que quieran participar están bienvenidas. Ahora, nosotros principalmente recibimos de la secta, delegaciones de la secta, séptima y octava norte. O sea, Ñuble ahora. La región es Ñuble. ¿Y qué pasa si hay alumnos que quieren conocer carreras que están en los campos de otras ciudades de la universidad? ¿Cómo se va a entregar esa información? Mira, también se ha pensado realizar, a menos escala así, un UTALCA abre puertas en Curicó y en Linares. Ya. Y los que quieran venir a Talca hasta el 31 de julio, ¿va a haber también información respecto a las otras ciudades, otros campos de la universidad? Sí, el 31 de julio están todos nuestros campos, toda nuestra oferta académica, porque tenemos más espacio, podemos mostrar más. Entonces, es una muy buena instancia para que vengan a conocer. Por ejemplo, tenemos la carrera de Ingeniería Comercial que ya se da en Santiago y se da en Talca, ¿cierto? Se imparte. Entonces, el estudiante que quizás vea alguna posibilidad de estudiar en Santiago, también puede comparar y conocerlas acá en Talca. Sandra, la inscripción solamente es por internet y, por ejemplo, la elección del recorrido que se va a hacer ese día se hace ya en la universidad, ¿no? El mismo 31 de julio. Ese día los chicos pueden ir determinando cuál es el recorrido que van a hacer. Mira, nosotros los vamos a estar recibiendo en la entrada de la universidad, al lado de la Teletón, y todos van a contar con ese recorrido. Ya, las personas que no, que en forma particular se inscribieron y que quieran ser acompañados, también va a haber un stand donde ellos se pueden acercar y hacer esa solicitud. Perfecto. ¿Cuánta gente se espera que llegue a la universidad de Talca ese día? Mira, nosotros siempre hemos convocado alrededor de 4.800, 5.500, ese es el rango. Y cuéntanos un poquito cómo ha sido la experiencia de años anteriores, porque también tienes la fortuna de poder conversar con los visitantes, cuál es la impresión con la que se quedan, con lo que se van, qué es lo más valioso que logran también recopilar ese día de visita. Porque no es solo un recorrido por las instalaciones, ¿verdad? Sino que es también conocerte dentro de la universidad, eso es lo que busca esto. Sí, mira, bueno, lo que yo he podido rescatar dentro de estas conversaciones es que todos se van súper contentos, porque la universidad les permite vivir una experiencia. No solamente recibir información, sino que vivir una experiencia abre los laboratorios, que es algo que es bastante complejo para la universidad. Los profesores también se integran dentro de esta actividad y les sirve mucho a los chiquillos para aclararse, para conocer, incluso también los que tienen problemas con respecto a cómo financiar la carrera, también está la opción de que pueden acceder a charlas con nuestras asistentes sociales y ver en forma particular, digamos, cuál va a ser su situación o simular algo respecto a lo que se van a enfrentar y cancelar, digamos, para los padres. Por eso también invito yo a los papás, a los apoderados, a los profesores, a todos los que quieran informarse que asistan. Y no son las únicas charlas, entiendo, pero el año pasado también hubo un par de charlas por ahí a las que los alumnos pudieron asistir. Sí, no, mira, tenemos distintas charlas, tenemos, por ejemplo, charlas de egresado, donde estos profesionales cuentan su historia, cuentan lo difícil que fue, dónde están, cómo están, lo gratificante que fue pasar por la universidad, las experiencias no tan buenas también, por supuesto. Tenemos charlas de robótica, charlas de inteligencia artificial, de microeconomía, con nuestros docentes, tenemos tantos docentes tan capacitados, entonces ellos entregan información, comparten sus conocimientos, y bueno, hay, mira, yo en este minuto no recuerdo exactamente, pero pueden ser alrededor de 150 actividades en las que los estudiantes se pueden inscribir. Y también participan mucha gente de la universidad, eso también es importante, que los hacen partícipes de esta actividad y vincularse también con toda esta gran cantidad de alumnos que llegan de distintas partes de la región, eso también es muy bonito como universidad, todos participando en el fondo. Sí, todos participando, ya bueno, como es quinta versión, cada vez los directores de escuelas se empapan más de este tema, ellos salen, propones mucho más ideas, van mejorando todas las actividades, implementando también actividades de difusión que son más interesantes, prácticas para los chiquillos, así que están todos invitados. Y estamos todavía a tiempo entonces para que puedan inscribirse, ¿hasta cuánto tienen plazo para poder sumarse a esto? Mira, no se va a cerrar, no se va a cerrar la página hasta el mismo día 31, porque es abierto, o sea, si tú no te inscribes, igual puedes venir. Si estás al lado, no te alcanzaste a inscribir, igual puedes participar. Lamentablemente, a lo mejor no vas a poder elegir entre las actividades porque obviamente hay un vacante, entonces, no sé, se llena la vacante y se cierra la actividad, entonces va a tener la posibilidad de participar de otra. Entonces, entre antes lo hagan, van a tener más opciones. Bueno, se espera un importante número de estudiantes, estamos hablando de casi 5.000 jóvenes que viven ese día, sin duda va a ser una actividad sumamente interesante, masiva, y también que va a servir de mucho a tanto chicos como también a los más grandes, que eso es muy importante, todos muy bien orientados. Así que una muy bonita actividad que esperamos que resulte todo de muy buen nivel. Y no es la única actividad que están preparando, hay otra que se va a desarrollar el sábado 3 de agosto y que es el ensayo de la PCEU. Cuéntanos, Sandra, respecto a este evento masivo, cuántos alumnos se espera recibir, dónde se va a realizar. Ya, mira, este ensayo, bueno, nosotros ya hicimos un ensayo en mayo y ahora es el 3 de agosto. Los ensayos se van a hacer en 5 campus, Campus Santiago, Campus Colchagua, Campus Curicó, Campus Linares y Campus Talca. Perfecto. Hay varias novedades, parece, este año, a diferencia de otros, con este ensayo. Si nos puede contar, por ejemplo, alguna de las, de esas novedades que trae para esta versión del ensayo. ¿Qué nos puede adelantar? Mira, respecto a los resultados, por ejemplo, los jóvenes dan un ensayo PCEU y les entregan los resultados. La Universidad de Talca, aparte de entregarles los resultados una semana después rendido el ensayo, también les envía el área más deficiente. Por ejemplo, si yo rendí la PCEU de matemática y me fue mal, digamos, en la parte de álgebra, me van a enviar en qué yo estoy mejor y en qué estoy más baja para poder prepararme de mejor forma. Aparte de eso, se manda un tutorial del desarrollo de cada pregunta que se hizo en el ensayo. Si el estudiante, aún así, tiene dudas, puede ir al campus respectivo y aclararlos con un profesor. Mira qué interesante. Vamos a seguir conversando con Sandra Gutiérrez, coordinadora de la unidad de promoción de la Universidad de Talca, al regreso de esta pequeña pausa. Ya volvemos con más Hoy por Hoy. Ya estamos de regreso en Hoy por Hoy. Estamos conversando con Sandra Gutiérrez, coordinadora de la unidad de promoción de la Universidad de Talca respecto a estos eventos masivos gratuitos y hablamos de lo que va a ser el abre puertas y también estamos conversando respecto a este ensayo de la PCEU que se va a realizar este 3 de agosto para que todos los, por supuesto, estudiantes de tercero, cuarto, medio y también egresados puedan participar. Sandra, estábamos conversando respecto a las novedades del ensayo para este año. Hablábamos de que los resultados también los que den este examen van a poder conocer parte de. Si nos pueden un poquito detallar cómo ellos van a acceder a esta información luego de rendir este ensayo. Mira, una vez que rinden el ensayo a través del correo electrónico o a través de mensaje de texto se les envía un tutorial ya con el desarrollo de cada pregunta que ellos hicieron en el ensayo. Entonces ahí los chiquillos van a poder ver en qué fallaron, en qué no fallaron y si aún así tienen dudas respecto a cómo se resolvió el ejercicio, ellos pueden acceder a un profesor en la universidad donde va a haber un día determinado y se va a convocar y se va a revisar cada ejercicio que presente dudas. Qué importante eso porque generalmente uno que tú o todos los que tuvimos que dar acá a la PSU estos ensayos generalmente no nos quedamos con esa alternativa de poder mejorar estos tipos de resultados. Hoy día la universidad te brinda esta posibilidad también a través de un link hay posibilidades o mensaje de texto la tecnología también se ha ido incorporando a esto. Es decir, yo voy por ejemplo y sé que estoy mal en tal parte de matemática voy a poder tener un cierto tiempo ¿no es cierto? ¿a cuánto me va a dedicar la universidad para poder yo mejorar ese aspecto que estuvo mal dentro de la prueba? Mira, bueno, nosotros aún no se ha implementado el tema del profesor porque no ha sido necesario. No hemos tenido estudiantes que no hayan quedado o sea que hayan quedado con duda al momento de ver el tutorial. Pero por eso esperamos hacerlo no más de dos semanas después del ensayo. Esto es nuevo en el fondo. Esto es nuevo porque como ya hicimos el primer ensayo en mayo no hubo la necesidad de convocar a un profesor. Lo importante aquí es el detalle con el que se entrega los resultados. ¿Verdad Sandra? Los chicos no solo saben el puntaje que obtuvieron sino que en qué fallaron o cuál fue la parte de esta evaluación que estuvo más fuerte. es el desglose que ustedes van a estar entregando. ¿Cómo estuvo en el primer ensayo la recepción por parte de los estudiantes de esta información? ¿Qué tan valiosa es verdad a la hora de prepararse porque todavía quedan meses por delante? Sí, no, súper bien los jóvenes que tuvieron algunas dudas se comunicaron a través de nuestras redes sociales. Importante la prueba propiamente tal se adelantó bastante ahora es el 18 y 19 de noviembre entonces es importante prepararse no solamente en los contenidos en lo académico sino también en lo emocional. Entonces este tipo de ejercicio les permite a los chiquillos llegar con mayor seguridad a la prueba real digamos. ¿Y qué tan similar es este ensayo respecto a lo que es la PSEU en sí? Tratamos de que sea lo más parecido a la prueba que se enfrenten que busquen que hagan el reconocimiento de sala que posteriormente no les pedimos que vayan con mochilas tan rigurosos pero lo ideal es que ellos traten de hacerlo y de vivirlo de la forma más real posible para que les pueda servir como una buena experiencia y poder ir mejorando también ese día el día de la PSEU que también yo estoy en ese día y ser lo caótico que es para los chiquillos muchos se ponen muy nerviosos a veces hasta revisar un simple papel en la puerta y discutíamos si existe eso todavía pero parece que sí de poder ingresar mirar hasta ese tipo de ensayo también es válido al momento de practicar porque llega el minuto y cosas tan simples como un lápiz o tener que ver alguna información en un papel a veces puede ser distante y empezar a practicar ese tipo de cosas también es muy importante para los jóvenes Sandra ¿cuántos cupos hay disponibles y cómo pueden inscribirse? mira para Talca tenemos dos mil estudios o sea vacantes para los campus Curicó esperamos alrededor de 450 campus Linares lo mismo Colchagua 150 y Santiago lo mismo 150 ¿y cómo pueden inscribirse? pueden inscribirse a través de nuestra página www.admissionutalca.cl y ahí también está el link para inscribirse para participar del ensayo y importante recalcar que esto es absolutamente gratuito para los estudiantes ¿verdad? ¿quiénes pueden participar? pueden participar los estudiantes de tercero cuarto y egresados perfecto y ahora quería consultarte respecto a desde tu experiencia la importancia que tiene este tipo de proceso en los estudiantes ¿cómo y qué tanto les ayuda también en esta etapa que están viviendo ya muy pronto a vivir esta PSU? bueno siempre es importante medirse ejercitar participar de todas las actividades que nosotros nos muestren la oferta académica aclarar dudas porque en la medida que nosotros podamos estar bien informados y conocer vamos a tomar mejores decisiones entonces es súper importante para los estudiantes para los padres para las universidades mismas la deserción es alta entonces es el momento busquen eligen elijan vean los beneficios que ofrece la Universidad de Talca una universidad regional una universidad sumamente de elite acreditada entonces comparen comparen y ojalá que se queden con nosotros porque somos una excelente opción a veces la gente de tercero medio también se ve un poco lejano esto importante también que ellos empiecen a involucrarse con este proceso no solo los de cuarto los que van a dar a la PSU este año sino que ya en tercero medio como ustedes lo incluyen sean partícipes y la importancia de eso también es clave si mira los de tercero medio aún mejor porque comienzan desde antes esta retroalimentación que nosotros entregamos también les sirve a ellos para prepararse con tiempo y mejorar cierto ponerse metas si me fue a lo mejor no me fue tan bien porque en realidad nosotros estamos evaluando contenidos de cuarto medio para los alumnos de tercero entonces esta persona puede medirse puede prepararse mejor y y bueno es lo ideal en cuarto medio eso uno llega con la presión o el susto que ya estamos contra el tiempo y a veces eso juega en contra por eso empezar con tiempo Sandra y importante también decir que este tipo de de eventos llama mucho la atención de los estudiantes entonces no dejemos para última hora esta inscripción llamemos a los jóvenes a hacerlo cuanto antes ¿verdad? a inscribirse para poder participar de este importante proceso sí bueno a todos los jóvenes de tercero cuarto medio egresado o quizás que no sean tan jóvenes que tengan la intención de de dar la PCU que se inscriban ahora estamos están a tiempo aún porque una vez que se llenan las vacantes se cierra y ya no van a tener acceso o la página seguramente les va a arrojar algún mensaje algo importante es que pueden participar si yo soy de Talca puedo participar en cualquiera de los campus ya no me limita eso así que si están de paseo o a lo mejor tienen programado para la fecha estar en Curicó pueden rendir en Curicó sin ningún inconveniente día y horario recordemos por favor Sandra mira el ensayo PCU es el 3 de agosto comenzamos a las 8 y media con el reconocimiento de salas posteriormente a las 9 es el ensayo de matemáticas ya para estar más despejado luego a las 12 comenzamos con el de lenguaje pero antes de las 12 hay un break entre 20 y 25 minutos donde están los stands de vida universitaria y los chicos van a poder también ahí dar un circuito preguntar esta biblioteca está participando becas y crédito y todo lo que es oferta académica o sea importante eso también además de todo lo que es el ensayo de la PSU van a ver distintos stand informativos para todos los que necesiten la información necesaria respecto a distintos aspectos como una beca por ejemplo importante también recalcar eso que también van a contar con información adicional exacto nosotros tenemos escortitos son 20 o 25 minutos pero va a estar la facilidad de que puedan consultar dudas respecto a financiamiento respecto a pasantías por ejemplo el extranjero que es el fuerte de la universidad de Talca idioma biblioteca como yo saco un libro que también es todo tecnológico acá en la universidad oferta académica vida universitaria están los grupos intermedios que son los estudiantes que realizan montañismo por ejemplo alpinismo tuna no sé algo sumamente entretenido para los chiquillos qué es lo que tienen que llevar los estudiantes ese día bueno el apigrafito goma y su canentía al igual que el día de la PSU entonces tal cual se preparan para esa jornada preguntarte también Sandra respecto a estos están informativos que tú nos mencionabas hablabas de beneficios estudiantiles becas también otras unidades de la universidad sí mira hasta el momento va biblioteca bienestar estudiantil donde los chiquillos pueden acceder a becas beneficios gratuidad becas internas también no solamente las becas estatales beneficios en general ya lo que es grupos intermedios que son los grupos que de nuestros estudiantes y tenemos también relaciones internacionales donde ellos nos dan a conocer los diferentes convenios con los países que pueden desarrollar algún tipo de pasantía y los requisitos que deben tener estos estudiantes para poder acceder y los resultados ¿cuántos días después se conocen? los resultados una semana después de realizar el ensayo resultados que llegan como decíamos en el primer bloque al correo electrónico o al celular de los estudiantes así es Francisca hay otro ensayo además este año si está programado para octubre para el 5 de octubre ya el último ensayo un mes antes de la prueba del gran día dos grandes eventos entonces antes de terminar el programa queremos recapitular y contarle a quienes se están sumando a este programa que también y en el jueves 31 de julio hay una importante actividad que es el abre puertas queremos antes de despedirnos Sandra por favor que invites a nuestros auditores a sumarse a estos dos eventos que va a realizar la Universidad de Talca durante los próximos días sí recordarles que el Talca abre puertas una actividad donde los chiquillos pueden realizar actividades prácticas teóricas conocer el quehacer universitario y esto se va a realizar el 31 de julio en horario continuado desde las 9 a las 5 de la tarde ya pues perfecto completa información para este programa de hoy por hoy muchísimas gracias entonces Sandra por tu tiempo gracias por venir a entregarnos los detalles de estos dos importantes eventos masivos que está organizando la Universidad de Talca para todos aquellos estudiantes que quieren ingresar a la educación superior nosotros comenzamos ya a despedir nuestro capítulo del programa hoy por hoy muchísimas gracias gracias por habernos acompañado